¿Cómo estás? Disculpe. Buena calco. Bien calco. Hermoso. Bueno, esos 7 segundos que perdieron. No es chiste. ¿A quién te bokeaste esta vez? ¿A nadie? A nadie. A nadie. ¿En segundo? Ahí está un segundo. No, no. Con 14.58. Bastante. Yo creo que Recy me quería matar en ese momento. Pero estuvo mucho tiempo intentando... Sacando ese tercer lugar, bueno. Y yo lo como de los demás. Ah, sí. No, sí practico. O sea, fue ahí. Puedo estar como horas practicando. No me di ni cuenta. Practicando. No, tengo. Ah... ...es ahí... Ya, a mi me pasó Osea ya está, tercer lugar pero ahora va a ser un poco Con la etapa culiada en la que te tiráis de esos loros morados Barrel Chur Esa etapa es la que más me costó aprenderme de todas Porque en su caso estuve igual un día así Medio completo Jugando solamente esa etapa Una guerra, se va a sacarle de tiempo Se lo he visto, se lo he visto La reactivación maestro La reactivación maestro La reina Elance Seguidamente Seguidamente En el fin Que paje se resete tuve, como que me dan lata a prenderme el juego, una intro muy larga. De hecho veo a la gente que hace así como que. Me pregunto cómo la hacen para no sufrirse toda esa intro de mierda como 5 minutos, o más no, 4 pasturas ahí. Julián siempre se pierde los pds. No es tan malo eso, Calco, una intro larga, creo. Uno como que se llega a acostumbrar. Es que, si es que en comparación a mi juego que... Un segundo. La otra huella que dura como 4 minutos, no más. Igual te hayas acostumbrado a ver. A mi lo que pienso que debe ser paja es esa gente que practica por ejemplo mayor a 100% y va como en las 3 horas. Va como en las 3 horas y llegas a parte del RNG así, y lo falla. Ah, la de los gusanos de arena. Los gusanos de arena. O lápiz. No tengo idea. Es que en todas las películas aparecen. En todas las películas hay un poco un en el DVD así. Pero que verá mejor. Yo quiero ver Kung Fu Banta 3, guay. Yo quiero que salga buscando a Dori wey Que va increíble esto Vas a ver un increíble Dori? El mero personaje del de Mufu Siempre me r하기 Me estas pergibrando, Kazona igual Ya esto. Le da sorpresa yo, veré. Pa' que nadie se siva en la historia weeh. ¿Cómo debería de terminar esto? Ni siquiera he visto a Avengers 2 todavía... ... ¡Vamos! 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 ¿Y no lo subiste, ayer tú? Ooooooooh... Yo, yo... Yo te comprendo en esa hueá, Rebe. Yo te comprendo. Esa hueá fue épica. Sí, fue para cagarse, es cierto. No, no, no. Vergasen totalmente. Qué bien. Yo no... No quiero que se vaya el juego, bueno. No quiero que vaya de salida. Si, si cachao, lo que pasa es que se han hecho, se sabe que todavía se ha jugado un montón de juegos De hecho, por ejemplo, en Corea todavía hay una liga de Brood War Así de, así de antiguo He visto partidas coreanas de Brood War, son bacanes ¡Bacanes! ¡No! Ah, River, River Shuttle, River Shuttle Oye, pero Boxer jugado, ¿qué tal? Brood War Boxer tenía las marinas de los marines invencibles, marines infantales Sí, sí Bueno, joder, salió ¿Qué estáis practicando ahora? ¿Ah? ¿Qué estáis practicando? Eh... ¿Cuál era el antes, amigo? Ah... Esa cara Me recordaron que tengo que ver la película... La película de Warcraft Tengo que verla, ¿no? Ah, sí, que hay que verla, está toda la película Ajá, toda la película Toda la película Yo creo que cuando termina en la de Warcraft, como que termina en la saga Bueno, si es que le vienen todas las... No se puede ver... Mira se vio porque... Voy a poco a ella gache con ningún l Shieldacán Voy a abrir buscando el StarCraft Porque... del género es muy parecido a otras películas que ya se han hecho O otras sagas famosas Yo creo que... El fanservice fue de más, el fanservice fue de más Definitivamente, pero igual seguramente van a haber un Nidalee que va a faltar dinero Aquí va a salir un Nidalee que van a decir, oh ese vuelo es igual a ser muerto de Alien Deadpool esta rinde buena wey, me cagué la risa wey, me cagué la risa Después de arte Literalmente Ok Ah, sí, los héroes Los héroes, sí No, no, ni siquiera En la segunda, no la he quedado tan como sé Bien, otra vez Qué pesado wey, qué pesado, Torrasque Esa etapa es re difícil El Corruptor El Corruptor El Corruptor Esa cosa se llama Plaga, que te deja el 1 de vida. Oh, hermoso. La primera. Sierve sangre. Ah, igual. Va a dar en G. Ah, sí. A los protos los cagaban las MP de los fantasmas. Especialmente cuando tenia el arco este. Tenian 300 de escudo, pero 10 de vida. Lo me trae con un Zerling. O con un soldado. Y los Crack. Crackling. Vamos, vamos. Sí, voy. He died Crack. Me tiene que salir por el truco de mierda, güey. Ah. Me tiene que salir por el truco de mierda, güey. Ah. Noo, la ca... Huevón tan cerca huevón Huevón me había salido perfecto Me había salido perfecto Porque justo le pegué al Yoshi De mierda Ay Uhhh Estaba cerca huevón Huevón me había salido perfecto Lo había hecho bien Tenía que puro tomar al Yoshi Y me iba a servir Ay Tan cerca huevón No Muerte Oye que algo vas a postular low burstime para la madera? Ehhh No sé es que voy a arriesgar a Voy a arriesgar mucho Por favor Por favor postularlo por favor Te lo pido Hay que estar en 3 Soy 95 Pero es que Si hago game movers voy a hacer el ridículo Y es muy probable Que me estén dejando Puta Lo que pasa es que si hago Por ejemplo hago game movers acá Es como el truco más difícil Me da regresar Al nivel que está después del castillo Porque es como el último Check pointeado Cierto Igual no me siento con tanta confianza De que no Game movers Tendría que ponerlo en estimado muy alto Tendría que ponerlo en estimado muy alto Unas 30 minutos al menos Y ¡Sale! No No Ah Está bien Si Aguas Escove Hay No No Estoy cagado a calor también Pero se le ponen las manos, las manos y no podemos mover bien las manos Si pasa, si de hecho, yo no streameo cuando así cuando tengo Porque, osea, si lo hago pero trato de no hacerlo, porque sé que voy a jugar más si tengo las manos No, pero de hecho te calientas mientras estás haciendo un espiéfono ahí A menos que esté en teclado encuentro yo Que tenéis como las manos abiertas Yo creo que como que cuando tenéis las manos así como más juntas Es cierto eso, como tenéis los dedos tirados hasta que se abriguen Ay, puta madre Vamos BlackBand, tú por ahí Estoy practicando weón Jejejeje Le voy a hacer ese truco ¿Osea barato igual pero? 작업ias por Ejecen